¡Hola amigos! Y como siempre, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Assetto Corsa, estamos en el Black Cat County, en su variante más larga. Vale, a ver qué tal esta carretera. No he jugado todavía y estamos haciéndolo con un RUV RT12R All Wheel Drive. Prefiero que sea tracción de fotorrodaje, no solo tracción trasera, porque me da la sensación de que es un coche realmente muy potente, un coche que todavía no he probado y la pista tampoco. A ver qué tal se nos da. De momento veo que la pista es bastante ancha. Muy bien for feedback. Vale, la frenada la hace bastante bien el coche. No veo para dónde es la carretera. Va a ser bastante difícil hacer esta vuelta. Porque aparte de que no ves el circuito, creo que he visto antes que son casi 12 kilómetros o 11 kilómetros la distancia que tiene esta ruta, por llamarlo de alguna manera. Y con un coche tan rápido va a ser difícil hacer una vuelta muy buena y muy rápida, así que simplemente va a ser una vuelta de reconocimiento a esta nueva ruta que han puesto de forma gratuita. Porque es un saltito, que bueno. Hostias, que bueno el force feedback. Como podéis ver, han incluido unos guantes de Sparko. También he leído que han mejorado la IA. Han incluido incluso dos niveles de dificultad. Uno que es muy fácil y otro que pone muy difícil. Algún he leído en el apartado de noticias que hay justo en el menú principal. Han mejorado la tasa de friends. Han mejorado el tearing. Eso lo tendré que probar jugando con más oponentes porque ahora mismo solo, pues la verdad es que va realmente bien para ser un escenario tan grande. Pues la verdad es que lo mueve bastante bien la consola. Muy fluido, no hay problemas de falta de tasa de friends. Así que, pues si la actualización que han metido funciona realmente bien, es una maravilla. Esto parece un poquito más complicado. Me he comido esta curva. Hostia, se me va. No. Pensaba que me iba contra el guardarraíl. Por de momento un circuito, bueno una carretera, pues que parece bastante divertida. Y por lo que he visto, como hay varias zonas que están cerradas, debe ser que dependiendo la ruta que pongas, pues te mete por unas zonas u otras. Esta es la variante más larga, eh. Qué pasada este coche. Mira, los carteles rojos pone Point Brake, punto de frenado. Muy bueno para coger bien las referencias porque la verdad voy un poco a ciegas y aunque me da cuenta prácticamente a mitad del circuito, se agradece. Y aparte de esta carretera han metido un coche, el Maserati Levante. También en breve ya tendréis disponible el pack de coches japoneses. Todo eso está en el bazar de Xbox Live y también estará en Playstation. Los de PC van bastante más adelantados y ya lo tienen todo disponible. Oye, pues no se ve mal, eh. No se ve nada mal... ...esta carretera. Me tengo que ir fijando bastante en el minimapa de la izquierda para ver para dónde vienen las curvas. Menos mal que me he echado un vistazo porque esta zona sí que parece la más revirada. Creo que me he pasado metiendo primera, pero bueno. Coche controlado. Pues me está gustando mucho esto, eh. Mira la entrada en boxes, pues esto supongo que debe ser la meta. Sí, porque me parece que hemos salido aquí a la izquierda o por aquí más o menos. Sí, pues hemos dado ya nuestra primera vuelta al Plattecat County. La verdad es que muy divertido, eh. Muy divertido. Además el coche es una pasada. Supongo que también depende un poco el coche del que coja. Pero bueno chicos, ya sabéis. Actualización nueva aquí en Assetto Corsa. Espero que os haya gustado esta vuelta. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta ahora!